¡Suscríbete! ¡No escucho, eh! ¡No escucho, Bariloche! Mirá que me tuve que venir de lejos acá para estar con ustedes y darle la bienvenida a este invierno. Orgullo total de estar acá, para mí, el mejor centro infernal de la República Argentina, estar en contacto con todos ustedes, con la buena gente de Bariloche. Y empiecen a moverse, que las sillas van a ser lo suyo y la nieve va a estar presente en los próximos días para que tengamos una gran temporada. ¡Hola, Bariloche! ¿Cómo estás, Bariloche? ¿Cómo estás, Bariloche? ¿Se está moviendo, Bariloche? ¡Eso! ¡Señores! ¡Ritmo! ¡Qué lindo! ¡Ándale, calla! ¡Me encanta! Y está llegando, eh. ¡Van a...